La mantis, en ocasiones, teme por su vida. Después del apareamiento, los machos de mantis suelen enfrentar un destino fatal. Algunas hembras arrancan sus cabezas tras la noche de bodas. Sin embargo, hay una situación aún más peligrosa para estos insectos. Este momento marca la aparición de un parásito llamado nemator morfo, un invertebrado capaz de tomar control de la mente y cuerpo de la mantis. Para lograrlo, este parásito realiza un viaje complejo desde sus huevos depositados en ríos o estanques hasta llegar a convertirse en larvas, siendo consumido por otros insectos acuáticos, dando así acceso al cuerpo de la mantis como huésped. Una vez dentro del huésped, el nemator morfo madura y sale del agua, buscando que la mantis se coma al insecto anfitrión, dando inicio a su vida como parásito adulto. Este parásito afecta las sustancias químicas en el cerebro de la mantis, guiándola hacia el agua, a pesar de que normalmente evita este entorno para evitar convertirse en presa de aves y peces. ¿Te imaginas?